¡Ven! 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estos días están siendo un auténtico maremoto de emociones y de cosas bonitas, pero lo mejor de todo es poder seguir en este medio, poder seguir compartiendo con el público y tener las compañías que tengo y celebrar de esta manera es la mejor manera. Seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!